¿Por qué critican tanto al gobierno? Si tuvieran poder van a ser casas o edificios, lo que sí es seguro es que van a pintar a Lara. Esto es un mensaje relacionado con el invitado anterior, hablábamos acerca del sector inmobiliario, bueno, son las expresiones de nuestra audiencia y nosotros damos lectura a cada una de las opiniones de ustedes. Otro mensaje es el siguiente. Buenos días licenciada, para decir que el barrio 19 de abril, parte alta, no ha llegado la bolsa de comida y estamos cansados, desde enero esperamos por las bolsas. Otro mensaje, gobernador, el gobernador que hace con la plata de los larense, lleva 16 años en el poder, 8 como alcalde, 8 como gobernador, no sabemos qué está pasando con el dinero, el Estado de Lara está decadente, no hay viviendas, no hay salud, no hay seguridad y no hay educación, pura publicidad. Este mensaje nos los envía Fernando Silva. Otro mensaje a esta hora es el siguiente. Buenos días, excelente programa, gracias por informar nuestras denuncias, siempre te seguimos desde Caudare. Bueno, gracias a la gente de Palavecino que nos acompaña cada mañana fielmente a través de la señal de Somos Televisión, completamente en vivo. Otro mensaje es el siguiente. Este nos llega de José López de la Junta Comunal, nos escribe. Buenos días, por favor, el SEBIN, que visite los abastos de la 42 con 24 y 25, las bachaqueras compran y compran todos los días sin número de cédula. Una denuncia más de nuestra mensajería. Buen día, por favor. En la comunidad de Los Mangos, en la montaña de Palavecino, hay un buco que ya se volvió un cráter y cuando llueve es peor. Octavio Uzcategui, riesgo para las familias de la zona y los usuarios. Otro mensaje es el siguiente. Buen día, por favor, donde puedo conseguir los sartán potásico. Y atenolol de 50 miligramos. Somos hipertensos. Ana Silva, las he buscado por todos lados y nada. Es una cuestión de vida. Gracias por leer el mensaje. Bueno, gracias, Ana, a ti por confiar en nosotros. Bueno, ya lo saben. Ana está buscando en este momento los sartán de 50 miligramos, atenolol y los sartán potásico. Ella indica aquí, 50 miligramos. Ustedes ya lo saben. Bueno, esto es servicio público. Si usted conoce dónde pueden encontrar estos medicamentos, pues escríbalo. Vamos a leer una última denuncia. Buenos días, licenciada. Los transportistas siguen cobrando los 100 bolívares en el pasaje, en especial los Ruta 7. No acatan la ordenanza de la alcaldía que no está autorizada. El pasaje debería seguir siendo de 50. ¿Será que la alcaldía y la MTT no tienen la autoridad para que los transportistas acaten la ley? Félix Aguilar nos envía esta denuncia y lo vamos a conversar la mañana de hoy con los invitados. Vamos a dar la bienvenida y muy buenos días. Gracias por esperar que se escuchara la voz del pueblo que nos sigue a través de Somos Televisión. Y cada mañana nos acompaña. Qué buenos días. Están con nosotros Aquino Monasterio, director de transporte en Fenasco Fest, Lara. Y también está con nosotros Juano Canto, coordinador general de CRB, Lara. Bienvenidos y muy buenos días para comenzar. Bueno, gracias, buenos días a toda la audiencia y referente al servicio de los medicamentos que está haciendo la... ¿La denuncia? No, el medicamento. Ok, el medicamento. De la farmacia Patria que está frente al domo bolivariano. Ahí la consigues, pero tiene que llevar un recibo. Ok. Ahí está ese medicamento. Bueno, ya lo sabe, Farmapatria frente al domo bolivariano se encuentra el medicamento que usted solicitaba. Ana Silva nos escribía. Ana, bueno, allí tienes la información. Ahora pasando, vamos a hablar al tema por el cual estamos acá el día de hoy y es el tema transporte. Ustedes tienen una propuesta al sector transporte, al Ministerio de Transporte, relacionada al tema de las proveedurías y de toda la misión transporte acá en el Estado de Lara. Coméntenos un poco de qué se trata esa propuesta, teniendo en cuenta que actualmente son bastantes las deficiencias que vive este sector en torno al tema de insumos, de repuestos, baterías, cauchos, lubricantes. Y bueno, la proveeduría ciertamente no ha podido cumplir con la demanda que existe en el Estado de Lara. ¿Qué promueven ustedes? Bueno, realmente nosotros tuvimos una reunión aquí en un monasterio, mi persona, el sábado. Nos hemos reunido en la misión de transporte con el ciudadano Pedro Rodríguez, quien es un coordinador nacional de la misión de transporte, de todas las modalidades. Y ahí acordamos hacer una asamblea extraordinaria con todos los transportistas. Oígase bien, todos los transportistas, azules, amarillos, rojos, de todos los colores, de todas las razas, de todo credo, para que este sábado 20, Dios mediante, en la Casa Sindical, a las 10 de la mañana, vamos a hacer una gran asamblea donde el pueblo, como poder constituyente, le va a decir al poder constituido cómo y de qué manera vamos nosotros a partir de este momento, con la entrada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministro Ricardo Molina, la directrice de cómo estos insumos que se van a entregar en los próximos días aquí en la manera más inmediata, sin ningún tipo de alcabala y ningún tipo de burocracia a la masa trabajadora y a los verdaderos transportistas. Y de manera muy especial a los avances, que son unas personas que en realidad trabajan a diario, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que ellos en todo tiempo han sido discriminados, si se quiere decir de una manera justa y verdadera. En cuanto al aumento del pasaje que se está viviendo aquí en Barguicimiento, queremos decirle al pueblo de Lara, al pueblo de Barguicimiento, que esto pasa sencillamente porque aquí tenemos un gobernador y un alcalde que son de la oposición. Y el Ministro hizo un llamado a nivel nacional que ese paro todavía no está autorizado, porque para ver, perdón, para ese aumento no está autorizado, porque para ver un aumento tiene que haber un acuerdo de tres, de tres gentes, que son gobiernos, que es el sindicato en este caso de automotor y el comité de usuarios, usuarios, y aquí está solamente, está actuando un solo vocero, que es el sindicato automotor, de manera arbitraria, ¿verdad? Y lo que busca con ellos es que se encuentre el pueblo contra el pueblo, pero gracias a Dios que este es un pueblo que ya ha despertado, ya conoce sus deberes, sus derechos, y yo le hago un llamado porque yo también soy un usuario de ruta, porque yo no tengo carro, y yo venía ayer, venía un ruta 5 y el chofar dice, muy pomponoso, yo voy a cobrar 100 bolívares. Sí, así es, y han llegado varias denuncias a la mensajería. Y ese conductor no tiene culpa. Bueno, leíamos uno específicamente al empezar el programa de Ruta 7, antes de darles la bienvenida. Y ese conductor no tiene culpa, y ese conductor de la Ruta 7 no tiene culpa. Lo que pasa, hermano, es que ellos quieren pelear pueblo contra pueblo. Ahora. Y el pueblo, perdón, y el pueblo tiene que estar unido, nosotros tenemos que estar unidos, ¿me entiendes? Y yo, ¿y cuál es la respuesta del pueblo? Hermano, nosotros le pagamos a ustedes 50, 100, 150, siempre y cuando parezca en caseta. Es decir, ustedes no se oponen al aumento porque realmente... No, es lógico, es lógico, la situación económica que vive el país, inducida por la creencia económica, ¿verdad? Orquestada desde los Estados Unidos, acá que llega a Venezuela, está dando pie a esto y todo esto. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tiene el pueblo? Unirse. Tenemos que estar unidos, todos. Ahora, señor Ocanto, de alguna manera, pues el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas había aprobado ese aumento pidiendo una prórroga de 15 días que se cumplía este 15 de agosto. Y había, pues de alguna forma, llegado al compromiso con la Federación Nacional de Transporte de que a partir de ese día ellos podrían cobrar 100 bolívares. Ahora dicen que es descartado a pesar del aumento. ¿Por qué cambiar de opinión repentinamente si en un encuentro en el cual estuvieron todos los transportistas o los representantes de las diferentes federaciones se había acordado que en 15 días podría llevarse a cabo el aumento como tal, así en bolívares? Lo que pasa es que cuando se cambia de ministro, se cambia todo. Claro. Como todo, pues. Tú eres director de una emisora, de un canal de televisión, usted llega a asumir su nuevo cargo y esto no quiere decir que todo se anula, sino que se paraliza mientras se hacen las gestiones para seguir avanzando. ¿Se han comunicado ustedes al respecto con el ministerio, con el nuevo ministro? No, yo he comunicado directamente, por cierto, estábamos aquí, me llamó Pedro Rodríguez, me dijo que en este momento va a traer una reunión con el ministro. ¿Y si se está hablando del aumento? Sí, claro, se está hablando del aumento, pero de una manera consulta, no de esa manera arbitraria. Claro, quizás por partes, un aumento en porcentajes. Eso en esa mesa se trabaja y se va a tomar en cuenta los parámetros para que ese aumento llegue al beneficio del trabajador de transporte urbano. Volvemos al tema entonces de la Asamblea General en Lara este sábado 20 de agosto. Ustedes hablan acerca de solicitar al Gobierno Nacional que la entrega de insumos que se hacía a través de la proveeduría se haga directamente a los transportistas. Coménteme, señor Aquino Monasterios, recuerdo su cargo director de transporte de Fenascofés, Lara, ¿por qué debería ser esta entrega directa al sector transporte y no a través de la proveeduría? ¿Qué ha fallado dentro de la proveeduría que ustedes ven la necesidad de hacer esta solicitud al Ministerio de Transporte? Muchas gracias, licenciada Beatriz, por darnos esta extraordinaria oportunidad en su programa. Buenos días. Gracias a ustedes por estar acá. Un millón. Hay lo siguiente, ¿no? La situación es sumamente difícil. Yo no sé si allí también, digamos, los técnicos, que en este caso, digamos, ha responsabilizado el Gobierno para este tipo de control, no han hecho las encuestas verdaderas en estos casos. Porque cuando se dice en la Federación Nacional de Transporte de Venezuela, que la conozco y que siempre he sido miembro de esa federación, y sigo siendo, en este momento no representa el 5% de los trabajadores transportistas del país. Eso es tan cierto como la luz del día. Estoy diciendo mentira. Es tan así que le han dado mucha bomba y mucha importancia a Erisuleta. Y en este momento, por cierto, dicen y comentan, no me consta, que Erisuleta manda a la gente a cobrar un pasaje, porque supuestamente se cree mejor que todo el mundo para autorizar pasaje en el país, y él viaja hacia España, a donde él tiene sus derechos económicos en ese país. Ahora bien, ¿qué pasa? Sea cierto o no, que está aquí o no está, ese señor no tiene autoridad moral para estar aumentando el pasaje cuando él le da la gana, sin hacer los estudios previstos para tomar las decisiones en este caso. E incluso, el gobierno creó una misión transporte, ¿verdad? Y esa misión transporte no es para beneficiar a los particulares, como lo han hecho hasta ahora. Esa misión transporte es para única y exclusivamente beneficiar a los que prestan un servicio de transporte al público. Llámense taxista, llámense autobusero, llámense mototaxista, llámense cisternero, volquetero, carga pesada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es el beneficio. No para beneficiar a los amigos, a los compadres, a los comerciantes, a los bachequeros, a los especuladores, a los ladrones, con esa misión. Como hasta ahora, supuestamente es lo que se ha venido haciendo, porque los taxistas no han recibido ningún beneficio desde ningún punto de vista. E incluso, puedo decir con autoridad moral, que los insumos que entregan la proveeduría del Estado, ¿verdad?, que no la manejan los trabajadores transportistas, no beneficia en lo absoluto, digamos, a los trabajadores taxistas. Ok. Ustedes son ambos, usted del Partido Socialista Unido de Venezuela y usted del Gran Pueblo Patriótico, y sin embargo están reconociendo una deficiencia que, bueno, ha tenido en el caso de la entrega de la proveeduría y ese beneficio que quería otorgar el Gobierno Nacional a través de la Misión Transporte en estos momentos, que quizás ha fallado y están haciendo una propuesta para que esto mejore y realmente llegue a los transportistas, al beneficio de los transportistas. ¿Es así? Claro. Ahora, también aquí, en este problema, por ejemplo, en el caso de los pasajes, se está vinculando a la Alcaldía del municipio Iribarren, que en este caso, pues, está siendo vista por parte de los usuarios como que no tiene la autoridad necesaria porque, de alguna manera, los transportistas, a pesar del decreto público que ha dado la MTT, y lo digo por mensajes y denuncias que nos llegan a esta hora, las personas están molestas por el cobro de estos pasajes a 100 bolívares, pasando por encima de la autoridad. ¿Qué está pasando? Que Erick Zuleta, que la Federación Nacional de Transporte, se cree con el derecho de tomar una decisión y decir, nosotros vamos a cobrar los 100 bolívares, a pesar de la autoridad, a pesar de que se decrete que no está aprobado este aumento por ahora. No están negando que se haga, pero sí que se espere al anuncio en Gaceta del aumento para que este pueda ser cobrado. Esa respuesta acerca de la anarquía me la van a dar en la próxima parte porque es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más de buenos días. Así que quédense con nosotros.